Muy buenas gente de YouTube, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a One Piece capítulo 1093 Capítulo en el cual parece que es alto cine espectacular, maravilloso, de locos Veremos, veremos Vengo de ver Boku no Gokoro Así que mis expectativas están en el cielo Avisado estoy, eh O sea, mis expectativas están en el cielo ahora mismo Recuerdo que todos los domingos veo One Piece, Boku no Gokoro Los jinetes y demás en Twitch, así que amigo, sígueme en Twitch o no me sigáis en Twitch Estoy un poco constipado, soy malito, ¿vale? Por si me notáis diferente Y ya está Vamos a darle En el 25 podrás El mejor opening de One Piece de los últimos dos años Como poco Uh, que interesante, ¿verdad? ¡Guau! One Piece Uh, que guapo el opening Que visual, que chulo, ¿verdad? Nos parece como muy, o sea, muy artístico De locos, ¿verdad? O sea, qué temazo, eh Oye, ¿de verdad aún no puedo ver nada de esto? Con todo lo que hemos visto ya de este arco, ¿aún no puedo ver nada? Con todo lo que llevamos de arco ya, ¿aún no puedo ver absolutamente nada? Ni un frame ¿Qué temazo de la madre que me parió? Capítulo anterior No me acuerdo porque hubo... Ah, hostia, es verdad Es verdad La semana pasada hubo recopilación Y se contaron Low y Kurohige Top 5 peleas de One Piece Que nunca pensaba que vería Madre mía Se van a pegar Kurohige y Low Joder, Low Como te vayas al pozo de lo peo One Piece, eh Low, como te vayas al pozo de lo peo One Piece Vale, la putada es que Low está solo, tío Es que Low está solo Porque su tripulación es una basura, tío Y Kurohige puede estar roto Y su tripulación también Oye, los subtítulos, colega Max, ¿los subtítulos qué? ¿Para mañana? Puto Max, de verdad Los subtítulos para mañana, eh, Max Por lo visto Digo, no me los ha puesto en el título Para no spoilearme Pero no, no No los ha puesto a secas Y ya está ¿Y dónde, Max? Qué buen servicio Qué buen servicio, Max, la verdad Muchas gracias por tu aportación Sí, no quiere que me spoilee Y... Y lo ha quitado todo Lo ha quitado todo Nada, pues que se lo voy a bajar Espérate Es para vender japonés Hombre, ya Está bien eso, pero... Ya, en tanto de un minuto Es que todos los tiros son spoilers Me están diciendo lo que es Rafter Lo que es, eh... Lo que es todo, ¿verdad? Me están spoileando todo Ibsa más la madre de Luffy Ya está 80% 87 94 99 99 Y Tirolun Tirolun, por favor Cuidado que esto Esto no está censurado Vale, aviso Venga Ahora sí Ahora sí No me fuere de la muerte de Luffy Madre mía Es que escapa tú de eso, tú Y con Haki, además Es que, men Escapa tú de esto, eh Ah, la toma por culo Es que cómo vas a escapar de esto, tío Cómo vas a escapar a... Vuela alto, Lou Curohige Te vas a enterar ¿Qué le pasa? ¿Está malo? ¿Está enfermo? ¿Está como yo? ¿Está malito como yo? ¿Qué cojones? ¿Por qué de repente me quiero follar a Lou Que acaba de pasar? ¿Por qué de repente me quiero follar a Lou Que acaba de pasar? No entiendo Fantástico, oye No me quejo, eh Pero... ¡Y él también! ¿Qué cojones? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Laura, esta es Laura Uff Cinema, eh Oye, ¿podéis parar, por favor? Muy bien ¡Cállense, por favor! Déjenme disfrutar de ver este trato de Lou Por favor Pero que está... Pero que está... Pero... ¿Por qué? Todo es... No entiendo nada Pero esto es lo de Ivankov Es la fruta de alguien Esto Es la fruta de alguien Esto ¿Qué cojones? Una fruta que puede convertir a distancia A la gente en tía ¿Qué poder más raro tú? O sea, podríamos ver a Hancock convertido en tío Uff Quiero ver eso Sí, pero le ha agotado eso, eh Katakurien, tía Uff Cállate, cállate Cállate ¿Es suya eso? La enfermedad de la feminización Su fruta es... ¿Causor enfermedades o qué? Madre mía A ver, lao las tiene canutas, eh Lao lo... Lao... Lao está... Lao está fuket, eh Lao está muy fuket Es que está solo, tío Solo contra la tripulación de Kurohige Mira, vaya bestia, tío El burgués Que aún así, Sabo, te ganaría Que lo sepas, eh Básicamente Que son literalmente Son todos unos monstruos, tío No, pero luego es muy fuerte también, eh ¡Room! Oh Está reventado Ya no hay... Está reventado Y aún no ha hecho nada, tío El pobre Pero ya está emboscada Que la han reparado Que narices Nada, lao está jodido, eh Van a reventar a lao Estoy pensando De qué tiempo Se podrá librar lao De esto ¿Roddick, entonces, es? Ha sido pura suerte Podría haber sido Kito Podría haber sido Luffy Oje, pues le ha tocado A la banda más débil Los pone Greif ¡Ha venido tú a pegarle! Madre mía Lowe contra Kurohige Madre de Dios No sé qué puede pasar aquí, eh Madre de Dios Lowe es muy fuerte Ya ha pegado un buen power up, eh Pero no creo que sea capaz De ganar a Kurohige Ni de broma Estaban campeando Ya ves que cerdos, eh En vez de... Es que en vez de ir allí A liarla Se quedaban como cagados Esperando a que salga uno, tío De verdad, cobardes, tío Por eso no me gusta Kurohige Pero solo por ver al lado a un mujer Se lo agradezco ¿Que no? Madre de Dios Ay, la animación Ay, la animación ¿Quién ha animado esto? Dios Oh my god Verás tú lo que se ha marcado aquí Rerum Un pedazo de rum, chaval ¿Sabéis cuál es? ¿Cuál creo que es la clave Para ganar a Kurohige? Ganarle de un hit Porque La primera ocio Se la come siempre Bueno, a ver si cae el mar También ganamos La verdad La animación La animación es una bastada, eh La animación es una sacada, eh Ah, Dios Es que nunca me acuerdo Que tiene lo que es Que es como una vara blanca, tío Es una bestia, tío Madre mía La que se está liando es pequeña, eh ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Man! Vaya boqueta Acaba de hacer La presión, eh Literalmente Ese es un monstruo, eh Shirohige era más fuerte que esto, eh Es el que he rayado, tío Sin efectos sonidos La polla, Víctor No sé qué dices ¿Manzanas? No, creo que es solo para que coma, eh Hay algunos con frutas también ¿O qué hay allí? Frutas muy XD Pero sí ¿Qué me va a estar en el mar? ¿Qué cojones? Son pingüinos Efectivamente Esa es la respuesta Madre mía, men Ahora regala la espada Uh Se la ha parado con el cuerpo, eh Y este es como usó Pero imbécil Toma No es para que duela Toma, bate ¿Ves? Ahí tenían que haberlo matado Pero claro Esto del TP está rotísimo, eh Madre mía Ya está en tierra Luego estás Fuket, hermano Es que ya está en tierra, eh Madre mía, men Eso es verdad, claro Un momento Acá de barco Ahora que están todos los fuertes Fuera es buena idea Ah, bueno Cositas Ni yo lo sabía O sea que Tampoco os rayéis Boom O sea, al final Incluso le van a abrir El marco y todo, eh ¿Tiene a Pudin? ¿Qué cojones? ¿Tienen a Pudin? ¿En qué puto momento? ¿Tienen a Pudin? ¿En qué momento? ¿Tienen a Pudin? ¿En qué momento? ¿Tienen a Pudin, men? ¿En qué momento? ¿Atacar a un Hull Cake? Cuando estaba fuera de Big Mom, claro No, no, no No lo he visto bien, no No, no, no No he visto a Aokiji, no, no Debe ser otro con Futa del Diablo No, no No he visto a Aokiji, no Claro, porque iba a decir ¿Y Katakuri qué? Katakuri se los mea a todos Pero claro No, no, no es a Aokiji, no Se ha bogeado el vídeo No lo he visto ¿Y Katakuri, pibe? Ay, sí que es a Aokiji, men Es Aokiji, cabrón ¿Qué hace aquí con ellos? Joder, con lo que le costó a Luffy Macho, me cago en la puta, eh El puto Aokiji, tú ¿Por qué está con ellos? ¿Por qué está con Kurohige este pibe ahora? Ay, Dios O sea, me agraquen como le ha dado la gana Qué cojones Qué cojones ¿Por qué está Aokiji con ellos, pibe? Era secuestrar a Pudin ¿Y por qué a ella? No, sí, ya la he visto, ya ¿Qué coño hace Aokiji con barba negra, cabrón? Dos cosas Una, ¿qué cojones hace Aokiji con barba negra? Eso para empezar Esa es la primera pregunta, ¿vale? La primera La segunda ¿Y Katakuri? ¿Y Katakuri? ¿Y Katakuri? Porque si Katakuri no fue a Wano Y no estaba en Whole Cake ¿Dónde coño estaba? No entiendo nada No, no entiendo eso Nada, porque Pudin los pone gris, ¿verdad? Vale Es verdad Pero qué momentazo el de Aokiji, ¿eh? Qué animación Qué barbaridad ¿Pero el Katakuri? Es el tiempo que lo dijeron ¿El qué? Lo de acuerdo es el pico De una mini historia Joder, pero yo no leo el manga Me cago en la puta Bueno, luego me contáis Madre mía Lou, estás Lou O aprovechas que es un O aprovechas que es un confiado O te va a ganar, hijo mío Madre mía, chaval No te confíes tú Ahora tampoco, ¿eh? Lou, que nos conocemos Ahí viene El plato fuerte El plato fuerte Ahí está Es que animación Cabrón Lou, aléjate a por tu bien Mi rey Pfff, cómo se ve, tío Qué pasada Nah Pues chao, Lou Chao, Lou Uf, qué capitulazo, ¿eh? La verdad Qué capitulazo O sea, que esta pelea Podría haber sido Perfectamente contra Luffy O contra Kit Básicamente el lobo Ha tenido mala suerte Básicamente, ¿no? Eso Y lo de Aukishi, pibe Lo de Aukishi Que animada ha sido esa Tú Ha congelado todo Whole Cake Vale Katakuri, ¿dónde cojones está? Porque yo no recuerdo Que dijeron nada a Katakuri Porque me encanta Katakuri Y me acordaría Katakuri estaba en la capital Y la isla Charlotte Que es donde atacaron Es la isla de Pudin Entre la capital Y la isla hay como 10 horas de diferencia Por eso no estaba Ay, mi puta madre Qué mala suerte Ay, mi puta madre Qué mala suerte A ver, en verdad buena suerte Porque... En verdad buena suerte Porque Katakuri también pierde Contra Aukishi Pero me hubiese gustado Una pelea intensa Entre Aukishi y Katakuri Porque Katakuri pelea, le da Katakuri pelea A Aukishi, le da Gana Aukishi 100% Pero pelea, le da Me hubiese gustado ver eso La verdad El puto Oda Está reservando a Katakuri Para algo gote Katakuri a la banana le gana No, mi rey No, mi rey Por mucho que me joda Por mucho que me joda, no A ver, Kurohige es un... Kurohige es muy débil Pero... Está roto O sea, su personalidad Es de alguien cobarde y débil Eh, pero... Tiene la fruta esta, tío Mira lo que pasó con Ace Ace en ese momento Era 10.000 veces más fuerte Que Kurohige Sacó la fruta Y que a tomar por culo Ace Básicamente Eh, pero buen capítulo Me ha gustado mucho, la verdad Me ha gustado mucho Pero lo han dejado en un clip De la leche, la verdad Eh, gente de YouTube Un buen like Eh, para más One Piece Eh, suscríbete a la campanita Sígueme en Instagram Twitter, Facebook, TikTok Sígueme también en Twitch Que veo todos los domingos Este maravilloso anime Así que sígueme en Twitch Y nos vemos mañana Con un nuevo vídeo Un besito ¡Suscríbete a la campanita! ¡Suscríbete a la campanita! ¡Suscríbete! Gracias.